Kiko Rivera, el tapo en la casa Todo el mundo a quitarse el top Yeah, 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 yeah ¡Quítate el top! Vamos a la playa que hace calor, bañando en cuero Quiero ver tu cuerpo, cómo se mueve, que no me entero Vamos a la playa que hace calor, bañando en cuero Quiero ver tu cuerpo, cómo se mueve, que no me entero ¡Hijos! Hay que se quite el top Hay que se quite el top Hay que se quite el top ¡Quítate el top! Hay que se quite el top Hay que se quite el top Hay que se quite el top, top, top ¡Quítate el top! ¡Qué morena rica que está en la arena y está bien buena! Vámonos pa'l agua porque este sol se pone que quema Tráeme la pelota pa' que juguemos lo que tú quieras Ponte sexy, mami, para broncearte y untarte que rema ¡Quítate el top! Hay que se quite el top, hay que se quite el top ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo Quítate el top El todo, hay que ser quita el todo, hay que ser quita el todo, hay que ser quita el todo ¡Quítalo!